Ya no se roban la cantidad de gasolinas que se robaban en el periodo neoliberal, se robaban pues hasta 80 mil barriles diarios de gasolina, ahora se están robando 5 mil, no estoy a gusto con eso, pero de 80 mil a 5 mil, esto no se ha significado, miren nada más, ¿por qué no pones el ahorro sólo en el huachicol? Entonces, sí se ha avanzado mucho, 231 mil. Millones de pesos, es lo que estimamos de ahorro, así lo encontramos. 72 mil barriles, diciembre del 18. Aquí tomamos la decisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!